Quiero predicar bajo el tema, el león no me va a matar, ni tampoco me va a comer. Al leer esta historia del libro de jueces, ponga atención, la Biblia habla que el ángel del Señor se le aparece a una mujer. Israel estaba viviendo tiempos difíciles por causa del pecado. Habían pecado delante de Dios y el pecado había hecho que Dios los entregara en manos de los filisteos. La Biblia dice que por años estuvieron en manos de los filisteos. Era algo terrible lo que vivía Israel en esos días. Había caos, había problemas, había batalla, había lucha en Israel. Los filisteos dominaban la tierra de los hijos de Israel. Estaban esclavos por ellos. Estos filisteos abusaban de los hebreos, golpeaban a las mujeres, mataban niños. Realmente Israel estaba viviendo tiempos oscuros, tiempos caóticos, difíciles. Tiempos donde los filisteos los oprimían. Era algo bien difícil en que se encontraba el pueblo de Israel en aquellos días. Y en medio de ese caos y en medio de esa oscuridad, la Biblia dice que el ángel de Jehová se le aparece a una mujer. No dice su nombre, pero dice que su esposo se llamaba Manoah. Y el ángel le dice a la mujer, tú eres estéril. Es impresionante la aparición de Dios a esta mujer. Lo primero que vemos es lo siguiente. En medio del caos en que estaba Israel, Dios interviene sobrenaturalmente. He notado que los grandes avivamientos y las grandes manifestaciones de Dios vienen cuando nada está pasando. Cuando más oscuridad hay, la Biblia dice en Isaías. Oscuridad y tiniebla cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá la gloria de Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios es un Dios sobre lo natural. Cuando el hombre termina, Él comienza. Cuando el hombre dice no puedo hacer nada, es cuando Dios llega y establece su reino y su gloria. La Biblia dice que Dios descendió cuando Faraón oprimía a los hijos de Israel. En un tiempo de oscuridad, en un tiempo de tiniebla, en un tiempo de batalla Dios descendió. Y es aquí lo que estamos mirando. La mujer salió al campo, eran gente de la agricultura, eran gente campesina. Y de pronto, ella no sabía que ese día, era el día de Dios para ella. Se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú eres estéril, mas yo digo que tú tendrás un hijo. No, 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 ustedes no están aquí todavía. Imagínate, la mujer no sabe que es un ángel. La mujer piensa que es un profeta que se le acaba de aparecer. Y le dice, mira eres estéril y tendrás un hijo, dice el Señor. Y le da una palabra. Ahora, imagínate por un minuto, esa mujer es estéril por año. Es una mujer que por años trató de tener hijo y no pudo. A lo mejor tenía algunos 60, 70 años. Y ya cuando los recursos naturales se terminan con ella, ahí es que aparece Dios y le dice, tú tendrás un hijo. Te imaginas lo sorprendida de esta mujer. Alguien le acaba de dar una palabra que la hizo volver a soñar. La mujer comenzó a soñar otra vez. ¿Cómo es posible que yo tendré un hijo cuando yo soy una anciana? Y comenzó una vez más a tener una pequeña esperanza. Aleluya. 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 Y le dice, tendrás un hijo. Y el hijo tuyo no es un niño cualquiera. Pues en él estará el Espíritu de Dios y él salvará a Israel. Pon atención a esto. El ángel no le está hablando a una muchacha, a un anciano. Le está hablando a alguien que perdió la esperanza. A alguien que no tiene recursos humanos para tener hijo. A alguien que es estéril. A alguien que es seco. Y le dice, tu vientre muerto volverá a tener vida. Tendrá un hijo, dice Dios. Yo no sé si estás aquí en esta hora. Eso es lo que me gusta de Dios. Se le aparece a una cualquiera para darle lo más grande. Aleluya. A su nombre. Y es impresionante esto. Porque Dios se le aparece a una mujer. A una campesina. Y a una estéril. Se supone que Dios tenía que aparecerse al príncipe de Israel. Dios podía aparecerse al sacerdote. Dios podía aparecerse a alguien de renombre. Se le aparece a un campesino. Se le aparece a una campesina y estéril. Eso es lo que me gusta de Dios. Que Él escoge a quien quiere y cuando quiere. Que Él levanta a quien quiere y donde quiere. Que Él levante del muladar al pobre. Y lo sienta con príncipe. Y yo no sé si me estás entendiendo. Yo vine a hablarle a lo vientre estéril. A la gente que no puede dar a luz. A la gente que se siente seca. A la gente que dice, ya perdí la fe. Ya perdí la esperanza. Tengo noticia. Tu ángel llega. Tu ángel. Y le habla. Y le dice, tendrás un hijo. Obviamente la mujer se espantó. Se asustó. Ella no sabía que hablaba con el ángel de Jehová. Ella pensaba que hablaba con un profeta. Ella no se preparó para encontrarse con Dios ese día. Nadie se lo profetizó. No era algo profético. No estaba en las profecías de Israel. Que a una campesina se le iba a parecer el ángel. Ella se levantó como todos los días. Pero no era un día cualquiera. Era el día de Dios. Ah, yo veo que usted está muy distraído. Si el hermano se mueve, le están mirando. Si se cae una flor, lo están mirando. ¿Y cómo que ustedes quieren fuego? ¿Usted vino a oír la voz de Dios o vino a ver gente? No, 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 no. Si aquí no alaban, le voy a hablar a los que alaban. Yo vine a hablarle a alguien hoy. Que su esterilidad hoy va a terminar. Aleluya. Hija, ayúdame aquí arriba. La del sonido, ayúdame aquí arriba. ¿Cuánto bendicen a Dios? Porque hoy yo traigo fire. Yo traigo fuego de Dios. Yo vengo a hablarle a alguien de parte de Dios. Yo vengo a hablar que tu esterilidad no va a detener el fluir de Dios. Que lo que estás viviendo no va a detener. Que el hecho de que tú no seas príncipe no va a detener la manifestación de Dios. Yo vine a hablarle a gente que nadie conoce, pero que Dios lo hizo nacer. Yo vine a hablarle a gente que no son famosos, pero Dios lo da. Dios, Dios es terrible. Dios es sobrenatural. Y a mí me impacta a Dios. Por eso yo estoy enamorado de Dios. Porque Él es el soberano. Él es el Rey de Reyes. Dios escoge a quien Él quiere. Le está hablando a una campesina. Dios levantó un gago, un gago llamado Moisés. Y le dijo, tú, gago, tú, tú serás la voz de Dios en la tierra. Y Moisés dijo, ¿cómo será eso? Y yo digo, porque yo doy lengua al nudo y doy lengua al que habla. Aquel tipo era gago, tenía la voz de Dios. Y yo vengo a hablarle a alguien que la generación que Dios levanta. Serán imperfectos para los hombres. Pero Dios lo perfecciona y lo levanta. Habrá alguien listo aquí para hacer la voz de Dios. ¡Uka, vasaya! ¡Wow! El Dios a quien servimos. Dijo Jonathan, el amigo de David. Le dijo a su siervo, el Dios a quien servimos. Salva con mucho y salva con poco. Dios es grande. Dios es soberano. Y cuando el ojo de Dios cae sobre ti. Cuando la mano de Dios te señala. No hay quien te detenga. Alabado, sea la gloria de Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Yo estoy prendido en la llama de Dios. Vengo a hablarte. Que tu profeta llega hoy. ¡Alguien grite! ¡Eca, vasaya! Así es Dios. Dios levanta del muladar a la nada. Alguien dijo. Alguien dijo. La materia prima para Dios crear. Se llama nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La materia prima para Dios crear cosas. Se llama nada. Si no tienes nada. Tienes lo principal para que Dios haga algo. Materia prima. Dale a Dios un ladrón y te entregará un profeta. Dale a Dios una prostituta y te entregará una pastora. Dale a Dios un alcohólico y te entregará. Habrá alguien aquí que crea quien es un Dios. ¡Aleluya! ¡Nada más salve acá, vasaya! Cristo mi refugio. Que se vaya el que se tiene que ir. Que se pierda los medios. Que se pierda las cosas. Que se pierda el dinero. Pero que tu alabanza no se pierda. Que tu fuego no se apague. Que la gloria... ¡Alguien tiene que gritar! ¡Me encanta Dios! Yo levanto un David pequeño para matar a un gigante. ¡Aleluya! ¡Ay! Mira. ¡Shakatalabasayama! Cuando la gloria de Dios viene. Ponle el débil y termina fuerte. Hay una historia en Joese. Que habla de Zangar. Zangar era un hebreo. Un hombre. Y vinieron 600 filisteos. Para matar a Israel. Y matarlo a él. A sus hijos y a su familia. Y Zangar agarró un agujo. Algo así se llama. Que era un palo con un hierro. Como un asá para trabajar en el campo. No era un alma de guerra. Zangar no se preparó para pelear. Zangar no fue al instituto para pelear con los filisteos. El problema fue que él estaba trabajando. Y los filisteos llegaron. Así que Zangar mató 600 hombres con una alma que no era de guerra. ¿Por qué? Porque comenzó donde estaba. Hizo lo que pudo. Y usó lo que tenía. Yo no sé si usted sabe. De lo que le estoy hablando en esta hora. Ah. Santo. Santo. Aleluya. Anoche yo me acosté de madrugada orando Señor. La iglesia tiene que crecer. Y hoy en la tarde Dios me dijo. Si tú quieres pescado. ¿A dónde lo busca? Le dije en el mar. O en el río. Me dijo tú no buscas pescado en el desierto. Lo busque en el mar. Señor. ¿Qué es esto? ¿Quiere alma? Ve al mundo. ¿Quiere alma? Toca puerta. ¿Quiere alma? Ah. Habrá alguien listo aquí para un aceleramiento. Oye. Oye. Oye lo que dice Dios ahora. Oye a Dios. Oye a Dios que dijo. Este año no se va. Sin que ustedes vean un despertar. Y un retorno. Alaba la gloria de Dios. Este año. Habrá un despertar aquí. Cuando Dios. Usa a quien Él quiere. Como Él quiera. Siéntese. ¿Quieren que termine? Se lo veo. Cuando Dios usa. A quien Él quiere. Hablaba anoche. Sobre mi esposa. Mi esposa. Dios la. La ha levantado. En una unción profética. La típata llama a la gente por nombre. Cosa que me asombra. Y. Pero lo fuerte de ella. Es la revelación de la palabra. Ella tiene más revelación que yo en la Biblia. Cuando esa mujer habla. Te deja boca abierta. Y hace unos días. Atrás. Pastor. Gómez. Lo dije anoche. Y lo repito. Mi esposa. Me dice. Mira lo que dice Mateo. Y se le apareció un ángel gravier. Y le dijo. María. Bendita eres entre todas las mujeres. Y le dice. Tendrás un hijo. Y tuvo un hijo. Le dije. ¿Y dónde está la revelación? Y él dijo. Ella me dijo. Hombre. Ella me dijo. Los hombres siempre. Son tardo para entender. Y me dijo. Vuelve y lealo. Y dice. Bueno. María. Que era virgen. Tuvo un hijo. Le dije. Después que se ha predicado esto. Por docenas de veces. ¿De qué me está hablando? Me dice. Que tardo Dios mío. Son los hombres para entender. Le dije. Bueno. Yo no entiendo. Me venzo. Me doy. Y me dijo. Mírala. Era una virgen. Sí. Era una virgen. Y me quedo. Con esos hombres. Que no saben. Lo que le están hablando. Sí. Y me dice. Era una virgen. Le dije. Sí. Yo sé que era una virgen. ¿Cuál es el punto? Ah. Como no eres mujer. No entiendes. Bueno. ¿Cuál es el punto? Que ella nunca había tenido un hijo. Por lo tanto. Nunca había tenido experiencia. Criando niños. No sabía limpiar un niño bien. No sabía amamantarlo. Era una inexperta. Y ¿cuál es el punto? Que a una inexperta. Dios le dio lo más grande. ¿Y cuál es el punto? Que cuando te considera inexperto. Está calificado. Para manejar la gloria de Dios. En tu vida. Yo no sé si alguien. Me está entendiendo hoy. Yo vine a hablarle. A los descalificados. Por los hombres. Pero que califican. Para la gloria. Alguien grite a mí. Ah. Es tremenda la mujer. ¿Sabe? Acuerdo que otro día. Pero son tantas las cosas. Me dice. ¿Has visto que cuando Dios. Quitó la columna de fuego del pueblo. ¿Se acuerdan cuando el faraón perseguía al pueblo? Dice que la columna de fuego se quitó. Y se puso a la espalda de Israel. Dios le dio la espalda a Israel. Y dije ¿Y cuál es el punto? Y me dijo Dios tuvo que ponerse en la espalda de Israel. ¿Y cuál es el punto? Que cuando Dios te da la espalda. Es porque le está dando el frente a tus enemigos. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ya yo sé que ustedes quieren invitar a mi esposa. Yo soy el coordinador. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Yo vine cargado señores. Yo no vine aquí por pasar. Yo no me quedé en Dallas porque dame. Yo no vine a vacacionar. Yo no vine a conocer a Gómez. Ni a la iglesia ni a usted. Yo vine a soltar una palabra. Que si tú no calificas. Calificaste para Dios. Yo vengo a decirte hoy. Que Dios levanta. Aleluya del muladar al pobre. Lo sienta con príncipe. Están aquí. Las mujeres son extrañas. Son poderosas. La primera evidencia de que Dios es una mujer es Él mismo. ¿Sabe el misterio que hay en las mujeres? Si usted quiere que algo salga bien. Ponga una mujer que lo dirija. Anote. Los hombres llegan. Los hombres siempre llegan así como que no saben. Pero yo no sabía. Las mujeres tienen todo calculado. Están cocinando. Hablan por teléfono. Están plachando. Están mirando a los niños. Están mirando televisión. Está Dios mío. ¿Habrá alguien aquí que pueda entenderme hoy? Además usted sabe cuál es el problema del diablo. El problema del diablo no es el hombre. La mujer. Porque Dios le dice a Satanás. Oye bien. Ay Dios mío. Ay Dios mío. El Dios le dice a Satanás. Oye bien. Tú la herirás. El cacañarás su simiente. Pero ella. Él te aplastará. En la cabeza. Satanás tiene pesadillas. ¿Y sabe cuál es la pesadilla del diablo? Una mujer con los pies hacia arriba. A punto de partirle la cabeza. Ah. El diablo odia a las mujeres. ¿Habrá alguna mujer aquí que entienda a su delegado? ¿Habrá alguna mujer aquí hoy? En cada victoria de Israel hubo una mujer. ¿Alguien? Ah no están aquí ustedes. Yo pensaba que venía a predicarle a alguien. Sobre la mujer hay una profecía eterna. Hay una autorización de parte de Dios. Písale la cabeza al diablo. Dice Dios. Cuando el hombre peca. Cuando lo. Dios le dice al diablo. Tú usaste el cuerpo de una serpiente. Para meter el pecado. Yo voy a usar el cuerpo de una mujer. Para traer la santidad y la vida. Y ah yo no sé si predica esto. Lo suelto aquí o no lo suelto. Pero ¿sabe lo que hizo? Lo hizo Dios. Dios dijo no puedo tener autoridad. En el mundo de los vivientes. Y no tengo cuerpo. Ningún espíritu con cuerpo. Sin cuerpo. Tiene autoridad aquí. Tiene que tener un cuerpo. Por eso el diablo. Necesita cuerpo para poder hacer algo. Y Dios dijo yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a hacer un cuerpo dentro de una mujer. Usted no se ha preguntado. ¿Por qué cuando Jesús se fue? No se fue en el espíritu. Se llevó el cuerpo. Porque si no se lleva el cuerpo. Iba a tener que volver a nacer. Para volver a reinar aquí mil años. Él se llevó el cuerpo. Para volver con ese cuerpo. En el mundo de lo visible. Ah las mujeres. Tienen algo sobre. Por eso es que el diablo no puede ejercer autoridad total. Porque él no tiene una mamá que lo para. Ustedes se ríen. Pero es así. Alguien hará la gloria de Dios. Y escuche bien. Voy a seguir con el mensaje. Porque veo a los hombres raros. Pero la Biblia declara lo siguiente. Cuando la mujer de Manoah escucha eso. Siéntense. Cuando la mujer de Manoah escucha eso. Sale corriendo. Ella no sabe que es un profeta. Ella no sabe que es un ángel. Ella piensa que es un profeta el que le está hablando. Y llega donde su esposo corriendo. Manoah. Manoah. ¿Qué fue? Fíjate que estaba hijo en el campo. Y estaba recogiendo la leña para cocinar. Cuando se me apareció un hombre con el rostro raro. Me parece que era profeta. ¿Qué te dijo? Un chilo que se atrevió a decirme. Me dijo que yo iba a quedar embarazada. Y que iba a tener un hijo. Y no solo un hijo. Que iba a ser poderoso. Y Manoah dice. Pero ¿y quién es el loco que te ha puesto a soñar otra vez? Pero ¿y es que ese hombre no sabe que tú eres un cementerio y yo soy un cadáver? Pero ¿y es que ese profeta está loco? Él no sabe que ya se pasó la costumbre. Que ya tú no tienes fuerza para tener hijos. Él no sabe que tenemos 40 años buscando un hijo y nunca lo tuvimos. ¿Quién es ese hombre que se atreve a decirte que ahora tendrá un hijo? ¿Quién es? Ay yo vine a hablar de Manoah en Dallas. Yo vine a hablarle a alguien en esta hora. Que cuando llega el día de Dios. Nada ni nadie. Y Manoah se espanta. Un anciano de casi 80 años. Su esposa quien sabe si tenía 75. Quien sabe si más. Y de pronto llega la vieja. Diciéndose me apareció un hombre raro. ¿Cómo era? Me parecía dominicano. Parecía un loco cuando predicaba y voceaba y gritaba. Y me dijo que Dios me iba a levantar. A mí que ni sé hablar. Se espantó Manoah. Y como Manoah no sabía que hacer. Lo único que hizo fue que oró. Y se arrodilló y dijo. Ay Jehová. Que se aparezca el profeta otra vez. Yo lo quiero conocer. A ver quien es que. Que se ha atrevido. A decirle a mi viejita. Que va a tener un hijo. Y a un estéril. A una mujer que se considera maldita. ¿Cómo es eso? Y oró Manoah. Pasaron unos días. Y volvió. La mujer de Manoah al campo. ¿Y a quien usted cree que se encontró? Al mismo profeta según ella. Que era el ángel. Y salió corriendo. Y dijo. Espérame aquí. Que mi esposo quiere verte. Y ella le dice. Manoah. ¿Te acuerdas del tipo aquel que establecí? Ahí está en el campo. Y yo le preguntaba a Dios lo siguiente. Señor. ¿Por qué? El ángel se le aparece a la mujer. Y no a Manoah. Porque el que pidió que se apareciera. Fue Manoah. No la mujer. Y Dios me dijo. ¿Sabe por qué? Porque con el que yo comienzo. Yo termino. No se tenga en otro mundo. La garantía de que Dios termine. Que comenzó ya. Si Dios comenzó la obra contigo. Ah. Acuérdate de dormir. Que Dios la va a terminar. Yo vengo a hablarle a alguien. Que entiende que Dios comenzó algo con ellos. Vengo a decirle que Dios lo terminará contigo. Con el que Dios comienza. Dios termina. Dios termina. Oh. Sacata la vasica. La baja llama. Alabe la gloria de Dios. Y llega Manoah y se la acerca. Escuche esto. Ya casi termino. Y Manoah se la acerca. Y llega Manoah con su esposa. Y dice. ¿Eres tú el varón? Que le acaba de decir a mi esposa unos días atrás. Que va a tener un hijo. Si yo soy. ¿Tú sabes quién es ella? ¿Quién? Un estéril. El ángel le digo. Yo fui que le dije que era estéril. Así que yo la conozco. Dios le señala su esterilidad. Pero luego le dice lo que va a hacer. La diferencia entre el diablo y Dios es mucha. Pero una de ellas es. Que el diablo te sabe señalar tu pasado. Igual que Dios también te señala tu pasado. Pero la diferencia es que. El diablo no te dice para dónde va. Dios te dice dónde tú estabas. Y dónde va a terminar. Dios te menciona tu pecado. Pero te menciona tu perdón. Dios te señala tu cáncer. Pero también te señala tu milagro. Yo no sé si estás aquí en esta preciosa noche. Yo vine a hablarle a alguien. Yo quisiera metermele por dentro a alguien. Yo vengo a declarar sobre ti algo. No importa que sea estéril. No importa cuántas veces falló. No importa cuántas veces fracasaste. Cuando una voz de Dios llega. Todo el clima a tu alrededor va a cambiar. Tu atmósfera va a cambiar. Tus días van a cambiar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y le dice. ¿Eres tú el varón que desapareció a mi esposa? Sí. Yo soy. Le dice. ¿Cómo será esto? Le dice. Tendrá un hijo y punto. El poder de Dios no discute con la duda. Será hecho y punto. ¡Aleluya! ¡Ay Señor mío! ¡Ay Señor mío! ¿Están listos? Cuando Zacarías. Eso lo dije anoche. Lo voy a repetir aquí. Cuando Zacarías. Por suerte. Le tocó ofrecer el incensario. Él tenía a su esposa Elizabeth. Que era estéril. Cuando él entra al lugar. Santo. A ofrecer el incensario. Que le tocó por suerte. Él no se preparó para eso ese día. Fue una suerte. En el lenguaje de los hombres. En el lenguaje de Dios. Fue Dios que lo coordinó. Y cuando Zacarías entra a ofrecer el incensario. Él no está orando por hijo. Él está ofreciendo un incensario. Para terminar rápido. Se le aparece Graviel. Y se espanta. Y le dice. Zacarías tu esposa Elizabeth. Tendrá un hijo. Y Zacarías se queda mirando. Porque él tiene como 70 años. Elizabeth como 60. Y es estéril. Y le dice. Zacarías ¿Cómo será esto? Y Graviel le dice. Yo soy Graviel. Que habito en la presencia de Jehová. Espérate. Gómez. Es que Zacarías no le está preguntando el nombre al ángel. ¿De dónde el ángel le sale decirle el nombre a Zacarías? Zacarías lo que quiere saber. ¿Cómo es que su esposa va a tener un hijo? Cuando él está muerto. Y la esposa es un cadáver también. Y el ángel no le responde a su pregunta. El ángel lo que dice. Yo soy Graviel. Y yo sé dónde vivo. Y le dice. De dónde yo vengo. Lo imposible no existe. De dónde yo vengo. Los viejitos dan la luz. Y los jóvenes también. De dónde yo vengo. De la atmósfera en la que yo habito. De la gloria en la que me muevo. Todo es posible. Yo no sé si usted me está entendiendo. No. Y yo vengo a decirle de dónde yo vengo. El débil mata fuerte. De dónde yo vengo. El pequeño mata gigante. Pero escucha. El ángel no discute. Zacarías dice. Pero cómo será esto. Y Graviel dice. Cállate. Quedará mudo hasta que el niño nazca. ¿Sabe usted por qué el ángel puso mudo a Zacarías? Porque Graviel camina en la atmósfera de la gloria. Y la gloria no es un lugar. La gloria es una atmósfera. Es un clima que te rodea. Y dentro de ese clima. Dentro de esa bola. De esa burbuja. Todo lo que tú hablas se materializa. Por eso Elías dijo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Estoy. No estuve. Habito. No habrá agua. Y no hubo agua. Y Graviel sabe. Que ese es el principio de la creación. Presencia con una palabra. A lo que los científicos llaman. Energía. Con información. Es igual a materia. Y el ángel dice. Si no le callo la boca a este tipo. La información negativa. Se le va a materializar. Y lo puso mudo. Yo no sé si están aquí en esta hora. Hay gente que Dios va a tener que ponerlo. Grítelo. Grítelo. Siente. Si escuche esto. Y están ahí hablando. Sabe. Hay cosas que la gente. A veces no entendemos. Pero Dios usa métodos y medios. Para traer bendiciones. Y a veces usa cosas sencillas. Para revelarnos grandes verdades. Sabe. Algo que hablaba. Y me gusta contarlo. Yo tengo muchos amigos. Profetas. Pastores. Evangelistas. Que son gente del monte. Que nacimos. Y nos criamos orando en los montes. Buscando a Dios en mi país. Y mucho de esa gente. Están sacudiendo las naciones. Yo espero que Dios le dé visa. Este año próximo. ¿Por qué? Esos tipos. Son terribles en Dios. Y uno de ellos. Estaba en Colombia. Ministrando. Hace unos días. Y entre la multitud. Le traería una mujer. Con el SIDA. Muy delgada a la señora. Y cuando él le va a poner la mano. Dios le dice. No la toques. Ve a la casa. Y rompele todos los espejos. Señor. Pero si hago eso. Caigo preso aquí. Vete. Digo señora. Si usted quiere que Dios la sane. Yo tengo que ir romper los espejos. De su casa. Ah vaya y rompalos. Y como quiera me voy a morir. Y él. Él fue y rompió los espejos. Pa, pa. Todo. La mujer fue a la semana al doctor. Y el doctor cayó sentado. El SIDA. Ya no estaba. Desapareció de la sangre. A las dos semanas. La señora ya estaba más gordita. Engordó. Se le fue el SIDA. Le dije. Armando. ¿Y qué tiene que ver el espejo con la sanidad? Me dijo. Fácil. Desde que dejó de verse enferma. Ya se sanó. Aleluya. Aleluya. Y hay gente que su problema es que se mira en el espejo de la gente. No en el espejo de Dios. Ah yo no sé. Pero yo creo que alguno esta noche habrá que romper los espejos en la casa. Para que se vean. Hay gente que se ve como gatitos cuando tienen cuerpo de leones. Habrá alguien aquí que pueda alabar a Dios. Y para no hacerle la historia larga. Cuando Manoah está delante del profeta. Que él cree que es profeta. Le dice pues. Si esta palabra es de Dios. Permítele. Permíteme. Buscar un cordero. Y pactar esta palabra. Y Manoah sale corriendo. Y el ángel se para debajo de una mata ahí. A esperar. Tal vez una hora. ¿Usted cree que Manoah pudo cocinar un cordero tan rápido y matarlo? El ángel estaba ahí. Esperando. Que terrible. ¿Se imagina? Allá viene Manoah corriendo. Y le trae el cordero. Y le dice. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Para cuando se cumpla te podamos honrar. Y él dice. ¿Por qué pregunta por mi nombre? Que es admirable. Ahí le comienza a temblar la rodilla a Manoah. El único que yo conozco como admirable está en Isaías. Que dice Dios fuerte, Padre eterno, admirable, príncipe de paz. Manoah estaba hablando con admirable delante de él. Y yo no sé si usted me va a entender ahora. Cuando admirable llega las cosas cambian. Lo que necesita la iglesia y lo que necesita Dala. El que admirable comienza a pasearse en los cultos. Cuando admirable llega se va la esterilidad. Cuando admirable llega se van los demonios. Cuando admirable llega se va la batalla. Habrá que listo aquí. Admirable está aquí esta noche. Lo que necesita es admirable en tu casa. Alguien grite. Cuando admirable comienza a caminar. Camina con su gloria. Manoah estaba hablando con admirable. Con el Dios fuerte. Hace unos días. Siéntese y escuche. Estaba en una pequeña ciudad. Que una ciudad de brujería y hechicería de mi país. Acaban de hacer una película que le llaman el hoyo del diablo. Donde ahí sacrificaban humanos. Tratando de abrir la puerta del infierno. Está cerca de Haití. Era sacrificio humano. Y yo fui a esa pequeña ciudad llamada San Juan. Y mientras estaban ministrando. Y camasata a la bajaya más. Dios me dijo. Hasta los espíritus que se mueven en el agua. Y hasta los espíritus del agua y del aire. Anda llamas. No sé si hablar esto. Y comencé hasta los demonios. Y yo recuerdo. Que cuando subí a la plazoleta. Había multitudes de personas. Había una señora que estaba paralítica por cuatro años. Y estaba ahí mirándome. La anciana como de 60 años. Y cuando el poder de Dios bajó. Cuando yo sentí. Candidable Dios topazo. Dijo. Aquí todo va a cambiar ahora. Yo no sé. La iglesia ha perdido lo sobrenatural. La sobrenaturalidad de Dios. Y la han cambiado por sistema. Los sistemas son buenos. Pero sin Dios no está. No sirven para nada. La iglesia tiene que volver al fire. Al fuego de Dios. La iglesia tiene que entender. Que brazo fuerte es Jehová. Que Jehová salva con mucho. Y salva con poco. Aba. Amala. Y aloja. Y sabe que. Cuando estaba ahí. El poder de Dios cayó sobre la mujer. Yo no sabía que era paralítica. Y la mujer comenzó a dar vuelta. Y a dar vuelta. Y a dar vuelta. Y a dar vuelta. Y hermano. Se revolcó por todo el parque. De la pobre anciana. Yo decía Dios mío. ¿Qué tiene? Estaba endemoniada. Y se arrastraba el demonio. Hasta que se fue el demonio de ella. Y se levantó. Y salió corriendo. Y subió a la plataforma. Y dijo. Yo tenía cuatro años. Que no caminaba. Un demonio me tenía atada las piernas. Pero esta noche se fue. La atadura que tenía. Yo no sé. Si usted quiere. Que esa gloria vuelva. Y ese poder vuelva. Habrá que aquí en esta hora. Saba caba haya. Llegó un brujo a una campaña. Eso fue de estos días. Estaba ahí en los vidos. Llegó un brujo. Y llegó para hacer rito satánico. Y según él. Estaba bautizado por. Bueno. No sé. Pero lo voy a mencionar. Por las siete potencias. Las 21 divisiones africanas. Y espíritus extrañísimos. Que yo conozco. Y él estaba bautizado. Tenía varios tomos diabólicos. Que le habían hecho. Era el brujo de la ciudad. Allá en una parte de mi país. Estaba allí. ¿Qué creen ustedes? Cuando cayó el poder de Dios. El tipo cayó al piso. Vomitó todos los reguardos que tenía. Los tomos. Los mitó para afuera. Dios le sacó las 21 demonios que tenía. Le sacó las siete potencias africanas. Le echó fuera a los demonios. Y lo trajo a la plataforma. Así temblando. Y le dije. ¿Qué te pasó mijo? Y me dije. Que yo quise detener el poder de Dios. Pero algo me tocó. Y me sacó el poder que yo tenía. Y metió otro poder. Y ahí lo bautizó el Espíritu Santo. Hablando en otras lenguas. Cuando admirable se mete. Cambia el clima. Habrá alguien que quiera admirable. En su casa. Y le dice. ¿Por qué pregunta por mi nombre? Que es admirable. Es ahí donde Manoah despierta. Y comienza a decir. Estoy hablando con alguien. Que más allá. Con profeta. ¿Sabe? La gente. No ha entendido. En su mayoría. ¿Quién es Jesús? Él es el alfa. El omega. Él es la existencia de todo. Y en Él termina todo. Oye esta palabra. Revelación. Llega la. Mujer. Que era una protituta. En la casa de Simón. El leproso. Y se postra. La que derramó perfume y lágrimas. ¿Te acuerdas? Y le besó los pies. Simón. Había llevado a Jesús a su casa. Y cuando lo miró. Dijo. Ay yo pensaba. Que este era un profeta. Si él supiera. Quién es que le está besando los pies. Si fuera profeta. Supiera. Que quien le está besando los pies. Es una inmunda. Y Jesús le dice. Simón. Y le da la parábola. De los deudores. Dice Simón. Desde que llegué aquí. Tú no me has besado. Ni me has lavado los pies. Esta mujer no ha dejado. De besarme los pies. Y lavármelo. Y en poca palabra. Dice Simón. Quiero confirmarte. Lo que pensaste. Yo no soy un profeta. Soy más. Que un profeta. Aleluya. ¿Sabe por qué? En poca palabra. Esto es una locura. Le dice. A los profetas. Tú lo ves aquí. A los reyes. Lo ves aquí. Aleluya. Los profetas. No perdonan pecado. Los reyes. Te pueden quitar el juicio. Cuando ellos quieren. Habrá alguien aquí hoy. Más que un profeta. Se llama. Admirable. 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 Antes que se me vayan. Y se me duerman. Cuando le dan el sacrificio al ángel. Que era. Admirable. El ángel de Jehová. Dice que él. Asciende en el fuego. Y sube al cielo. Y cuando Manoal lo ve. Que cae de rodillas. Ay. Moriremos. Y comienza a gritar. Y la mujer dice. ¿Por qué? Hemos visto a Jehová cara a cara. Y no hay hombre que lo vea y viva. Moriremos. Y comienza a llorar. Qué bueno tener mujeres sabias. La mujer se para y dice. Cállese. Llorón. ¿Y por qué? ¿Cómo que moriremos? Tú no escuchaste lo que él dijo. Que dentro de mí. Hay una criatura. ¿Cómo yo voy a morir sin ver nacer lo que él dijo? Que yo voy a dar a nacer. Sobre esta tierra. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Ah. Yo vine a hablarle a alguien hoy. Y a decirle. Yo vine a hablarle a Manoa en Talas. Y a decirte. Mira Manoa. Ni inmigración. Ni las leyes distorsionadas. Ni el diablo. Ni la economía. Ni la tercera guerra mundial. Nadie me va a matar. Hasta que yo no vea. Lo que Jehová ha dicho. Manoa. Yo viviré. Para ver el cumplimiento. De la palabra de Dios. Dios mío. Estoy en otra dimensión hoy. ¿Cómo que moriremos? Párate Manoa. Porque mientras algo se mueva dentro de mí. ¿Sabes lo que garantiza? Que tú no te vas a morir. Mientras todavía hayan propósitos. Y planes de Dios. Que aún no se han cumplido en tu vida. Ni la enfermedad. Ni la diablo. Ni el diablo. Ni la tía. Ni el tío. Ni la vecina. Ni nadie te va a matar. Hasta que no vea el cumplimiento de Jehová en tu vida. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo espero que alguien entienda lo que estoy diciendo. Alguien tiene que entenderlo. Porque en medio de sus pruebas. Tiene que decir. Mi Dios dijo que se va a cumplir. Y se va a cumplir sobre la cabeza de quien sea. El propósito de Dios se va a cumplir. Habrá alguien como la mujer de Manoa. Habrá alguien que diga. En mí hay algo todavía. Mira a veces. Uno amanece. Uno se acuesta desanimado. Siéntense. Escucha esto. Y uno dice. Ya no voy a predicar más. No vuelvo a la iglesia. A mí me ha pasado. Yo no sé si soy el único imperfecto aquí. Parece que estoy lleno de angelitos con coronita. Y uno se acuesta desanimado. ¿Quién no se ha desanimado? ¿Quién no se ha sentido solo? Y uno a veces se acuesta. Si. Sin ganas de levantarse ya más. Y cuando uno está durmiendo en la noche. Si. Uno llora. Y lo más grande del momento. Que en ese momento. Tú no escuchas ni la voz de Dios. Ni la del diablo. Ninguna de las dos. Yo he pasado por ahí. Cuando comencé a predicar el evangelio. No quería en mí nadie. Yo predicaba y la gente se me dormía. Pero antes de entrar de eso. Escucha esto. Y a veces uno se levanta así. Uno se acuesta desanimado. Y uno dice. Ya se acabó esto. Y cuando uno está así durmiendo. Babando. Babando. Del sueño. Ya uno no tiene ánimo. Tú dices. Aunque sea un ángel vuelto para los ojos. Va alguien que venga. Aunque sea que tiembre la tierra. Por casualidad. Para yo creer que fue Jehová. Que le hizo temblar. Uno se siente así. Mal. O soy yo el único. Aquí dígame para irme. Y no predicar mal. Y uno está así tirado. Y de pronto uno siente. Que alguien le da una bofetadita aquí. Levántate. Y tú mira. ¿Quién eres? Dice. Yo soy el propósito. ¿Qué quieres? Tú todavía no has terminado. Yo soy tu propósito. Que vine a decirte. Que aunque sea arrastrando. Sigue caminando. Hay alguien aquí. Que tiene que gritar por algo. Alguien aquí. Tiene que gritar. Porque. Aunque sea arrastrando el pie. Sigue como Jacob. Que todo el que vea. Sabrá que Dios estuvo contigo. Hay formas. Hay muchas formas de llegar a la meta. Unos llegan corriendo. Otros llegan caminando. Otros llegan arrastrándose. Lo importante es llegar. Siente así. Escúchame. Y en esos momentos. Un día. Hacen 14 años atrás. Yo me desanimé tanto. No hombre. Nadie me usaba. Oraba por los enfermos. Y se morían. Oraba por la gente. Como le dañaba. Y se le podría. Predicaba. Y hasta yo roncaba. Predicando. La pastora. Cuando yo predicaba. Mi pastora. Babiaba. Lo oculto. Se le aceleraba. Yo decía. Dios mío. Soy un desastre. Como predicador. Salía a predicar. Los campos. Trataba de echar fuera un demonio. Y los demonios terminaban. Echándome fuera a mí. Llegué un momento. En que me desanimé. Tanto. Que me fui a un monte solo. Yo dije. Yo comencé a gritar. Al cielo. Mira. Ni me gusta el diablo. Ni me gusta Dios. Ahora sí que estoy feo. Y esa noche. Yo fui solo al monte. Esos momentos. En que tú. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué no me llamó un profeta ese día? Porque es que ahora. Que me ven en televisión. Es que todo el mundo me profetiza. Palante mi siervo. Que te quiero manso. Palante. ¿Para dónde? Yo no sé. Si soy el único. Que entiendo esas cosas raras. Yo estaba ahí. Y ese monte. En un monte bien. Terrible. Terrorífico. Donde. Muchas. Personas. Brugas. Van a cerrito. Y atrás del cementerio. 12 de la noche. Yo solo ahí orando. Es un monte. Donde tuve muchas cosas raras. Que no quiero mencionar. Y esa noche. Aparecieron 60 demonios. Y me decía. Yo le decía. Váyanse demonios del diablo. Es más. Y lo voy a reprender. Si quieren. Quédense. Si quieren. Váyanse. Si quieren. Muérase. Yo no estoy en ustedes hoy. Quiero que me hable el cielo. Y esa noche. Es una experiencia real. Estaba ahí. Desanimado. Llorando. Le dije. Mira Dios. Ya no voy a predicar más. Y allí. Así. Rápido. Así. Donde. Escucho la voz interna. Que me dice. Pídeme señal. Para confirmarte. De que yo te amo. Y estoy contigo. A pesar de lo que está viviendo. Yo digo. Señor. Bueno. Pero que señal. Si yo tengo tantos meses. Pidiendo señal. Y tú no me das señal. Ni de agua. Pídela ahora. Y yo dije. Bueno. Si eso es Dios. Quiero que un rayo de fuego. Pase delante de mí. En el cielo. El cielo estaba estrellado. No había nube. Y de pronto. Dije. Wow. Dije. No hombre. A lo mejor fue que tronó. Aunque no haya nube. No hombre. Si es Dios. Que lo ponga de este lado del cielo. Y volvió. Y lo puso. Y dije. Por dentro. Me voy a desquitar. Todas las señales. Que no me dio. Le dije. Ponme otra aquí. Me la pasó. Ponme otra acá. Y me la pasó. Por todos lados. Pasaba un rayo de fuego. Dije. Tú tienes que convencerme. Con algo. Que me. Que me afirme. Para siempre. Y de pronto. Los cuatro rayos. Se unieron. Estoy hablando de algo real. Eh. No que estaba durmiendo. Ahí. Se volvió una bola de fuego. Y comenzó a bajar. Y a bajar. Y yo comencé a verla. Y la bola comenzó a acercarse. Y yo comencé a echar para atrás. Hasta que tuve que salir corriendo. Y la bola me cayó atrás. Me dio muerte en los pies. Se me metió aquí en el pecho. Alabado sea Dios. Y comencé a ver cosas sobrenaturales. Habrá alguien aquí hoy. Tan desesperado. Que esté dispuesto a lo que sea. Por ver la gloria de Dios. Ah. Yo vengo a hablar ya de ellos. Y antes de terminar. Quiero dejarte con esa palabra. Manoah gritó y dijo. Ay mujer moriremos. Y ella dijo. Como que moriremos. No oíste lo que él dijo. Que dentro de mí había algo. Sabe nació Sansón. El espíritu estaba sobre él. Siéntese. Escuche esto. Y de pronto Sansón se enamoró. De una mujer que no era judía. Sus padres se enojaron. Pero no sabían que era algo de parte de Jehová. Dios buscando ocasión. Para demostrar su poder. ¿Sabe qué pasó? Él les dijo. Vayan conmigo padre. Para que pidan la mano de esa muchacha. Y cuando Sansón el ungido. Iba caminando. En el camino. Le salió un león. La Biblia dice que era un león joven. Y si dice que era joven. Te está diciendo que tenía más fuerza que un viejo. Un león viejo tal vez se tome cinco minutos matarte. Un joven en dos minutos te defleca. Todas sus fuerzas. Todo su vigor. Y todas sus fortalezas. Estaba en ese león. Y el león comenzó a rugir. En el camino por donde Sansón tenía que pasar. Y en el rugido. El león le decía. Hoy te mato. Hoy te voy a matar. Todo hombre a quien Dios unge. Lo primero con lo que va a pelear. Es con un león. Lo primero con lo que perdió David. Después de la unción. Era con leones y oso. Con lo primero que perdió Jesús. Fue con el diablo que anda como león. Y el león dijo. Yo te voy a matar hoy. Y cuando el león rugió. Venía sobre Sansón. Dice que vino el espíritu de Jehová. Sobre Sansón. Y agarró al león por la quijada. Y lo mató. Lo descuartizó con sus manos. ¿Por qué ese león estaba en el camino? Ese león no lo puso el diablo ahí. Ese león lo puso Dios. Para que Sansón viera lo que él tenía que no sabía. Los leones no le salen a cristianos guachi guachi. Los leones le salen a cristianos que tienen un destino y un propósito. Habrá alguien aquí en esta noche. Yo no sé si me está entendiendo. Oye. El león que hoy te está rugiendo. Lo que está diciendo es. Estás ungido. Tiene la unción para matar leones. Habrá alguien aquí hoy. Los leones no le salen. Sería una locura del diablo atacar a alguien que no es nada. Cuando un león te ruge. Es porque en ti hay unción para matarlo. Dios te va a poner leones en el camino. Para que sepa que tienes por dentro. Porque los leones hacen que manifieste el llamado que llevas adentro. No sé si alguien me está entendiendo. Y escuche bien. Sansón mató al león. Se fue caminando y no se lo dijo a nadie. Y eso sí que me atrajo la atención pastor. Ahí me di cuenta que Sansón era humilde. El primer ser humano que mata un león con sus manos. Y no se lo dice a nadie. Yo me pongo a pensar en algunos amigos míos. Que si ellos mataran un león. Lo primero que hace es que lo ponen en Facebook. Y le ponen la cabeza al león aquí. La gente está como loca con Facebook. Si van al baño, fui al baño. Comí pupusa. Comí taco. Ay, estoy enferma. Ay, me sé. Oh, my God. Usan Facebook para exponer sus quejas. ¿Por qué no usa Facebook para decir hoy me habló Dios y me dijo esto para ustedes? Hay gente que si hoy mataran a ese león. Lo ponen en Facebook. Le ponen la cabeza. Le abran la boca al león. Y ellos dicen así. Ah, yo lo maté. Gente, una generación que busca exhibición propia. Gente que busca gloria a sí mismo. Pero Dios está levantando una generación como Esther. Gente que mientras las vírgenes se untan aceite. Y se untan perfume. Ella se relaciona con el eunuco. Porque el eunuco conoce al rey. Habrá quien aquí hoy. Gente que saben entrar a la presencia de Dios. Pero no saben quedarse. Sansón mató el león. Señores y señoras, y termino con esto. No se lo digo a nadie. Por ahí hay gente matando leones. Que usted no lo sabe. Él fue, pidió la mano de la muchacha y volvió. Tres días después. Y dijo que pasaría con el león. Y él tenía hambre. Y cuando fue encontró que en el cuerpo del león pudrefacto. Había un panal de miel de abeja. Y él metió la mano entre esa carne pudrefacta. Y sacó el pan de miel de abeja y comenzó a comer. Solo Dios puede hacer que una carne podrida produzca miel de abeja. Solo Dios. Y le dio miel de abeja a sus padres. Y tampoco le digo de donde la sacó. Gracias a Dios. Pero pastor. Hermano. Ustedes no se han dado cuenta de algo. Que el león que hace tres días le estaba rugiendo. Para matarlo. Era el que en tres días lo estaba alimentando. El león que hoy te ruge mañana te alimenta. El león que hoy te persigue mañana te alimenta. Yo vine a decirte hoy que lo que hoy te persigue será tu alimentación. Así que la próxima vez que un león te ruge. Dile ruge papi ruge. Porque contigo me alimento mañana. Habrá quien aquí en esta noche. Ruge. El brugo que hoy te hace la guerra. Mañana te trae ofrenda. El que hoy te critica mañana te alabará por la obra de Jehová en tu vida. El león que hoy te ruge. Así que si te está rugiendo algo. Dile wow ya vino mi comida. Voy a comer. Oh gloria a Dios. Hace un tiempo atrás. Cuando yo tenía la radio. Que la entregamos por orden de Dios. Cuando yo tenía una radio 24 horas. Habían líderes. Que obviamente no me amaban. Pero yo lo amaba a ellos. Allá ellos. Si yo tan endemoniado pues yo no. Y yo recuerdo que se me acercó un hombre. Muy un hombre de Dios. Un buen siervo de Dios. Pero en ese tiempo estaba como. Había una batalla. Y se me acercó ese pastor y me dijo. Usted cree que es el único que tiene al Espíritu Santo. Y por qué pastor. Vamos ahí. Dígame. Porque usted siempre es el único que está hablando en la radio. De experiencia con Dios. Usted no es el único. Dile pastor. Soy el único que habla en la radio. Yo porque soy el único que pago. Usted no quiere pagar. No. Pero usted quiere que usted sepa. Que yo también. Y le dije. Si. Y usted. Y somos iguales. Y él dije. No. No mi querido pastor. Somos iguales. Porque somos de carne y hueso. Pero usted y yo no estamos en la misma dimensión. I'm sorry for you my friend. Yo sé donde habito con Dios. Y el pastor se enojó. Y me casi me persiguió. Y que criticó. Y que esto. Porque no entendía. Resulta que nosotros compramos el edificio. Y nos movimos. Para un cine. Que compramos. Y el templo. Tenemos dos templos. Y entonces decía. Señor. ¿A quién me dejo este templo? Coge casi 600 personas. A 700. Yo no puedo pagar dos miles de luz. ¿Qué hago señora? Un milagro. Y llegó un pastor. Y me rentó el templo. Y me paga. Buena lana mensual ahí. ¿Quién ustedes creen que me rentó el templo? Creo que ya ustedes se predicaron. El mismo que me estaba atacando. Ahora me está pagando el templo. Yo quiero que sepas en esta preciosa noche. Que la situación en la que tú estás viviendo. Será la experiencia con la cual restaurará a otras vidas. Josmey le fue violada por su padrato varias veces. Pero hoy es una de las mujeres que más mujeres levanta en los Estados Unidos. Yo quiero que alguien entienda lo siguiente. El león que hoy te está rugiendo. La batalla que hoy estás teniendo. Será el testimonio tuyo de mañana. Habrá alguien aquí en esta noche. No importa lo que pase. Si Dios está contigo. Todo irá bien. Si Dios está contigo. Habrá victoria. Levanta tus manos a los cielos. No importa lo fuerte que rugue el problema. El león que te persigue hoy. Mañana comerás de él. El que hoy te critica. Dile sigue hablando mal de mí, mi negro. Que tú eres el próximo que me va a comprar los zapatos y los pantalones. Yo quiero hablarle a alguien en el corazón hoy decirle lo siguiente. ¿Sabe algo? Hace unos un mes, dos meses atrás. Yo le dije Señor que pasa la gente no se me goza en el culto. Y me dijo que tú predica tan revelatoriamente que ni te entienden. Háblale sencillo. Y después me dijo y dile. Que todo lo puede. ¿Sabe qué? Allí de pie, escucha. Dios es el mejor animador que hay. Yo nunca he visto un bolseador cuando llega con los ojos hinchados a su esquina. Que el entrenador o el animador le dice tú no sirve. No, lo sienta. Le pone una toalla blanca. Le echa agua. Le da un masaje. Le dice ese tipo tan feo tú lo puedes tumbar. Aunque el tipo te tambaleándose así que no puede. El animador nunca le dice que no puede. Pero aquí en iglesia yo lo veo. Cada vez que el hombre de Dios cae. O un varón o alguien falla. No hay un animador. Lo que hay un tipo aplastador. Que le pone el pie encima. Y dice usted no sirve mi hermano. Que usted no da para eso. Y lo tiran al suelo. Dios no es así. I'm sorry por tu mensaje. Pero Dios no es así. Y sabe por qué. Y a veces el animador le dice. Hermano. Que a ese tipo tan feo usted lo va a ganar. Y el tipo es un moreno más grande que el otro. Y tú crees. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque yo fui el que te entrené. Wow. Aleluya. Yo vengo a decirte hoy. Que la batalla que estás viviendo. Tú puedes. Cuando yo predique un mensaje. Haciéndole ver a la gente. Que su Dios es su mejor amigo y animador. Yo predico un mensaje así. Y terminé de predicar. Y me fui rápido. Allá a la puerta. A saludar a todo el mundo. A ver la reacción del mensaje. Y salió una viejita así casi con los batones que no caminaba. Je, je, je. Riendose. Dije. Mi mamita. ¿Por qué usted se ríe? Oh. Usted me acaba de decir que yo todo lo puedo. Usted me acaba de decir que aunque yo caí me puedo levantar. Que el Señor está conmigo. Habrá alguien aquí en esta noche que crea eso hoy. Levanta tus manos a los cielos. Yo no sé lo que has vivido. No sé lo que ha pasado contigo. No sé cuántas veces ha fracasado intentando algo. No sé cuán desértico te sientes. No sé por el momento caótico en que estás viviendo. Pero de algo te aseguro. Que tu Dios. Estará contigo en el valle de sombra. Yo veo un hombre con un problema en su espalda. Que lleva años ese problema allí. Y es internamente debajo de la piel y de la carne. Hay una bola que se va levantando en la parte de su espalda. Es un punzón que le da en la espalda allí. El Espíritu de Dios te trajo. Hay una señora aquí. Hay varias. Pero hay una especialmente. Que tiene un problema en su vientre. Parecerá que tiene el vientre caído. No resiste el orino. No lo puede aguantar. Tiene que ir al baño. Cuando le das tiene que salir rápido. Has tenido varios accidentes con eso. Y Dios hoy te trajo para sanar tu matriz entera. ¿Dónde estás? Este es el día de Dios. Levante su mano mi querida hermana. Yo quiero orar por usted. Venga acérquese. Pero usted realmente no es específicamente. La que Dios está llamando. Porque esa persona que en Dios está llamando. Hay una batalla espiritual en su vida. El Espíritu de Dios te trajo hoy para hacer milagro. Veo el codo de alguien que comienza a sanarse ahora. Bendigo al Dios. Bendigo al Dios todopoderoso. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? María Luisa. Yo tengo una úlcera en el pie Tiene una úlcera en tu pie Y en tu hígado Levanta tus manos al cielo Espíritu de Dios Sana a su hígado Cuidado, ahí está el poder de Dios Sobre esa mujer Wow Santo Come, dile a Manoa No moriremos Hasta que no veamos el cumplimiento De la palabra de Jehová Eso dijo la mujer a su esposo Gracias Espíritu de Dios En esta noche El Señor me ha mostrado Que ministra el fuego Hay fuego y bautismo Del Espíritu Santo aquí Gracias Espíritu de Dios En esta noche Levanta tus manos al cielo Acerca a esta Señora acá De Cristo por siempre Toca al Espíritu de Dios Espíritu de enfermedad Sal de ella ahora En que el nombre De Jesús se nace ¿Cómo se llama usted Mi querida hermana? Araceli ¿Qué te gusta? Ah, tengo algo en la matriz Muy grande Fibroma Fibroma Sobre ti ahora mismo Oh Espíritu de Dios Oh Santo ¿Cómo te llama mi querida hermana? María Guadalupe ¿Qué tiene usted María? También padezco de la vejiga De la vejiga Mírame ahora Todas las que vinieron Con problemas de la vejiga Dios Ha de sanarla Pero específicamente Tú eres La mujer Que Dios me mostró ahora El Señor Te trajo aquí Para sanarte de eso O esta noche Y para decirte Que lo que se murió En el pasado Déjalo muerto En el pasado Que es tiempo De que deje de culparte A ti misma Eso te ha estado Destruyendo Por meses Y por años Ese es el espíritu Que te ataca Día y noche Y que no dejas Que tú seas libre Y viva La victoria Que Dios Te quiere entregar ¿Puedes entender Más lo que te estoy hablando? Eso es lo que Te ha estado pasando Sí Amén Ese espíritu de acusación Queda libre De eso Y tu vejiga Caída Se va a subir Para arriba Tiene la vejiga Caída ¿Cómo que le llaman? Así que le llaman Recuerden que yo soy un hombre No entiendo mucho La vejiga caída Pero hoy Dios Restaura tu sistema De orinar Todo Lo vuelva a la normalidad En esta casa Ahora mismo Yo veo como Dos manos blancas Van introduciéndose En la matriz En la matriz de esta mujer Que persigue tu familia Toda tu familia La mayoría caen en desgracia Amén Y ha vivido Un ataque diabólico Y siente que te persigue Y siente que te persigue Algo Y siente Selag Escucha bien Lo que te voy a decir Mi alma Alaba al Dios Que rompe Maldiciones Mi alma Alaba al Dios Todo poderoso Todo demonio Que te ha estado Atacando en tu casa En tu Donde quiera Que te estas moviendo Escucha esto Esto Que tu no lo dijiste Escucha esto Vas caminando Y de pronto Mira para atrás Porque siente un paso Y siente alguien Y siente miedo Y ha sentido Un miedo tan fuerte Que no quiere ni estar Sola en casa Anda la masaya El ángel de Dios Hay un ángel Descendiendo ahora mismo Sobre el lado tuyo Él se va y contigo Con espada desenvainada Hay liberación Para tu casa Alguien ganaba La gloria de Dios Errabazanda Alaba a llamar Oh gloria 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 Alguien grite Aleluya Gloria Siempre Ángel Vamos levanta Su mano al cielo Adore a Dios Es sabacaba Póngase aquí hermano Ah oiga bien Así mientras mis queridos hermanos Me ayudan con la canción Hay una persona Con una enfermedad En la sangre Y el Señor me habló Reprende el espíritu De hepatitis Todo el que tenga Problemas con hepatitis Donde quiera que esté Levante la mano Ahora Si está en la televisión Allí donde usted está Levante la mano Los que tengan hepatitis B Hepatitis C Los que estén sufriendo Ve eso ahora mismo Yo vi un milagro Sobre la sangre Todo el que tenga Problemas en la sangre Levante la mano al cielo Ahora mismo Ahora vamos Levante la mano allí Ahora mismo En el nombre de Jesús De Nazaret Yo reprendo la enfermedad Que hay en ti ahora Aleluya 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 Gracias Espíritu de Dios Puedo ver ahora mismo Como una mujer Está siendo sanada De su oído El dolor del oído La agarra acá La agarra acá Y la garganta se le cierra Y no puede casi Ni tragar Ni su propia saliva Y le da un dolor acá Y la agarra acá ¿Dónde está esa mujer? Hoy es el día De tu milagro Usted venga Venga rapidito Hoy es el día De tu milagro Alaba la gloria de Dios Los leones de enfermedades Se mueren esta noche A su nombre Sea la gloria Levante su mano al cielo Eres tú La que te dé el dolor Acá y Acá y te agarra con esto Acá que ni tu saliva Puede pasar Levanta tus manos Tiene una infección interna Una infección escondida Que no se puede salir Con medicina Ni con patilla El poder de Dios La va a sacar ahora mismo Lo puedes creer Lo puedes creer Lo puedes creer Lo puedes creer Mira la infección Que tiene Te iba a bajar A una bárbula del corazón Y te la iba a tapar Te iban a tener Que operar de emergencia Iba a durar semanas Acostada Abierta el pecho acá El Señor Te está librando De eso ahora mismo Alabado sea El Dios de los cielos Y está aquí Para Anda baja Saba Calla Está aquí Para hacer el milagro Levanta tus manos al cielo Padre Gracias Ahora Declaro esa sanidad Oh todo el que está aquí Que quiere fuego Levánteme la mano A los cielos Todo el que quiere Impartición de Dios En su vida Levante las manos Que alguien grite Amén Ya está vivo Que alguien grite Que alguien grite Que alguien grite Con su poder Nada es dificil Quiero orar por el fuego No hombre está temprano Aquí ustedes terminan A las doce y a la una Que bendición Todavía está temprano No tranquilo Yo quiero hacer una oración De fuego Quiero orar por una oración De fuego Hay gente Dice pastores Que cuando yo siento La presencia de Dios Solo lloro No mi hermanita Cuando el fuego Te toca No importa el temperamento Que tú tengas Ponle la mano A una plancha A veces tú te vas a quedar Tranquila Cuando te toque el fuego Tú te sacudes Cuando te toque el fuego Tú no puedes resistirlo Cuando te toque el fuego Algo Algo pasa contigo Algo Quédense ahí Que lo voy a llamar Ahora mismo Pero antes quiero hacer algo Rapidito Mi alma te alaba Dios ¿Cuánto quieren el fuego De Dios en sus vidas? Oye Así que usted quiere Recibir fuego Amén No ¿Quién quiere el fire? El fuego de Dios en su vida Amén 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 Amén